Mi querido Juan Manuel está con su bebita, porque así la llama la moto, ¿no? Así la llama mi moto, sí. Tu bebita. Mi bebita. ¿De cuántos meses? De seis meses. Seis mesesitos, mi querido Juan Manuel. Mucha suerte. ¿Son cuántos segundos los que tiene que estar? ¿Tienes, no? Tiene que estar diez segundos. Diez segundos. Mucha suerte, Juan Manuel. Listo por el ETV. ¡Pah! Vamos, comando. Ya está. Ya está. Ahí está. Cuenta el tiempo. Nueve. Ocho. Siete. Se... ¡Ay! ¡Seis! ¡Seis! Oscar, que se encuentra con Duke. Así le dice su moto, Duke. Sí, sí, así es. Oye, Duke, ¿no es de un juego de Play, creo? Más o menos. ¿No? ¿Puede ser? Muy bien. Mucha suerte, entonces, mi querido Oscar. ¿Listo? ¡Va! Vamos, vamos. Va, el tiempo. Empieza. ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Mi querido Pedro. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú no le has puesto nombre a tu moto? No, nada. Simplemente es la moto. La moto. Muy bien. Mucha suerte, Pedro. Hay un Leti V esperándote, ¿ah? ¿Listo? ¡Va! Vamos, esos motoqueros. ¿Motoqueros? ¿A quién? Ahí está. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Turno ahora para Luchito. Vamos, Luis. Tú mismo eres, ¿ah? ¿Listo? Vamos. Vamos, hay un Leti V para ti, ¿ah? Un Leti V. Ya, que es ahí. Diez segundos, diez segundos, diez segundos, diez segundos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mucha suerte, mi querido Pedrito. ¿Listo? ¡Pah! Último, ahí está. Ocho, siete, seis, seis, seis. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Pah! ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos. Son diez segundos, ¿ah? Ahí está. Ahí está. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Yo he visto una acá que creo que la hace, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Escúchale. Vamos, vamos. Diez segundos. ¿Listo? ¡Va! A ver. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Un segundo! Mucha suerte, entonces, mi querido Joss. ¡Listo! ¡Va! ¡Qué rico suena ese fierro! Ahí está. Diez segundos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está corriendo. Quedan siete. Bien. Seis. Cinco. Cuatro. No. Tres. Dos. ¡Qué seguridad! Uno. ¡Dieva! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡El ETV se fue! ¡Se ganó el ETV! ¡Se nos va el concursante también! ¡Vaya! ¡Qué impresionante! ¡Qué seguridad la de Joss! ¡Qué seguridad la de Joss! ¡Qué dijo! ¡Yo me la llevo! Y Joss se lleva entonces su ETV. ¡Felicitaciones! ¡Estoy impresionada! Oye, impresionante. ¿Has estado practicando? ¿Cómo? No, en realidad siempre me gustaban las motocicletas desde niño. Me ha gustado practicar mis cosas, mis trucos, porque es algo que me nace, ¿no? ¡Qué bonito! Yo pensé que no. ¡Felicitaciones! Se lleva entonces su ETV. ¡Mucha suerte y muchas gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Qué bonito! Y nos deja la moto. Ah, no, ¿te la llevas? ¡Llévan a pasear, por favor! ¡Llévan a pasear, por favor!